Un balón parado, también abrazo a toda la gente de Guadalajara que sigue el Atlas y en toda la República Mexicana. Hay varios regalos por ahí, portando los colores rojinegros. ¡Qué jugada tan sensacional! ¡Atención con la diagonal! ¡El disparo! ¡Gol del Atlas! ¡Gol! ¡Gol del Atlas de Guadalajara que lo gana 1 por 0!